Bueno, pues en primer lugar que estudie a la gente que ha hecho la historia del arte, la historia en Toluca, que ha pugnado, que ha estado día a día aquí tratando de hacer algo por el arte y haciéndolo y que sepa que su paso por este lugar, que su paso por la Secretaría de Cultura y de Deporte es efímero, que esto pasa, que nosotros seguimos aquí, que los que hacen el arte van a seguir aquí en este lugar y van a seguir luchando por el arte, ella se va, esto se queda. Bueno, Pati, es que en este entorno cuando oyes hablar de Leopoldo, de Carlos, de todos los que hicieron teatro casi primerizos, Esbón, los que hicieron cine, Esteves, que se han ido quedando relegados porque el Estado no contempla esa búsqueda de nuestros valores y de la gente que de alguna manera hizo las bases para que la cultura florezca. Ariciaga. Entonces yo digo, en lugar de que los museos fueran un homenaje a estas personas que con tanto amor y a lo mejor con tantas carencias dieron su vida por el arte, aquí la autoridad pretende de un plomazo borrarlos, ¿no? ¿Cómo ves eso? Pues muy mal porque, bueno, pues esto nos pertenece a nosotros, nos pertenece a la sociedad civil. Aquí no hay de otra, no les pertenece a ellos, nos pertenece a nosotros. Entonces, pues nosotros sí estamos muy preocupados por lo que está pasando, como también el patronato de aquí, de este museo. Ese patronato, mira, se inició apenas un poquito antes de que quitaran el nombre de Carlos Solvera de aquí, bueno, el que estaba aquí afuera. Y ese patronato es precisamente para promover la obra que resguarda este recinto. Es una obra importantísima. Aquí hay autores muy, muy importantes. Es una de las mejores colecciones de México la que está aquí guardada. Y entonces, bueno, pues queremos que todo mundo la vea. Queremos que llegue a todos los que quieran, que estén interesados en el arte, los que no estén interesados, que vengan a ver de qué se trata, que sepan que existen los museos y que son importantes para la sociedad, que pueden venir aquí a disfrutar, a conocer, a apreciar el arte. No hay otra manera de conocer el arte más que viéndolo. Si tú educas tu ojo, tarde o temprano vas a poder saber cuándo una obra es buena, cuándo no es. Pero aquí además están los más reconocidos artistas de México. Bueno, pues ha sido muy interesante. Y la visión que yo tengo es que la sociedad y la gente que de alguna manera estamos luchando por esto, tenemos que protestar. La única manera de que estas arbitrariedades cambien es que la gente que estamos, de alguna manera vinculados con el arte y la sociedad entera, protestemos. Pues sí, la verdad, sí, yo no sé si esta señora sepa cómo ha sido la historia a través del tiempo, si conozca realmente quiénes fueron, cómo fue el movimiento aquí, el movimiento cultural tan importante en el Estado de México, de los maestros, de los grandes maestros. Y que, bueno, pues que sepan que está la sociedad civil, que no son ellos los que hacen esto. Yo se lo dije el otro día. Esto se hace con nombres de hombres y de mujeres. Esto no lo hacen ustedes. Los edificios no pueden estar vacíos, siempre tienen que estar llenos. No han alejado porque yo noto que antes los domingos aquí había una gran cantidad de personas que venían a visitar este lugar del Centro Cultural. Y si tú observas, pues ya no hay personas. Este es un domingo, un día domingo, y no hay personas realmente visitando el Centro Cultural. Es una lástima que hayamos llegado a esto. Bueno, pues bueno, desde la esplanada del Museo de Arte Moderno, Carlos Solvera, nos despedimos en contexto ciudadano y seguiremos luchando, seguiremos peleando por algo que consideramos nuestro patrimonio, pero también sabes que nuestra identidad y nuestra sensibilidad como ciudadanos de Toluca. Exactamente, sí, Oscar, muchas gracias. 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 Gracias.